Los cuentos, las leyendas y la transmisión del conocimiento siguen siendo el motivo único del aprendizaje. Gutenberg nunca tuvo la increíble idea de inventar la imprenta, por lo tanto la humanidad no pudo inmortalizar el conocimiento en los libros. Entonces, ¿qué hubiese sido de nosotros en un mundo sin libros? Imaginemos un universo donde hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué pasaría si no tuviéramos estos libros, esta forma de transmitir el conocimiento como usualmente lo tenemos? Bueno, Tony, nuevamente de invitado. Y Ángel, amigo, vamos a hablar acerca de esta situación. Bueno, ¿qué pasaría en un mundo donde esta transmisión del conocimiento no pudiera existir? Pues, de entrada, pues seguiríamos con esta época de, bueno, no de piedra, exagero mucho con regresar a la época de piedra, pero sí seguiríamos con, pasándonos el conocimiento de manera oral. Traería como buena consecuencia, creo, siento que los abuelitos últimamente los tenemos así como que en el rincón. Y acordémonos que eran la fuente de conocimiento, mientras más anciano, más sabio. Y ahora como que estas nuevas generaciones, nosotros que tenemos el conocimiento a la mano a través de un móvil, pues así como que el abuelito que no sabe manejar su teléfono, como que, ay, abuelito, tú no sabes, ¿no? Y creo que volveríamos a darle ese valor. Eso se me acaba de ocurrir, no lo había pensado así, pero sí, los abuelitos serían nuevamente esa fuente de sabiduría. Y en torno a ellos estaríamos reunidos otra vez, escuchando, pues esa, que nos cuenten cómo se hacía, qué pasaba, cómo se decidía, ¿no? Yo como abogado, pues mucho de nuestras normas jurídicas así se formaron a través de los usos, las costumbres, la transmisión, la oralidad, el derecho mercantil en su inicio fue completamente oral. Yo creo que volveríamos a eso. Tal vez tendríamos igual un mundo un poquito más justo, porque la interpretación de las normas sería distinta. Ahora, hay una cuestión, bueno, en el aspecto de la medicina, de los primeros libros que salieron, que en China creo que se llamaba El Pensado, que era el compendio, que tenía como cinco mil recetas médicas, y estaban hechas en tablas de bambú, y eran unas cosas enormes, yo imagino, yendo a una biblioteca a la facultad de medicina, y pa, saliéndose un libro enorme para leer todo esto. Sí hubiese sido una cosa terrible la transmisión, porque existen algunas cuestiones de usos y costumbres en las que, pues a lo mejor, puedes pasar las cosas, pero siempre la cuestión del teléfono descompuesto, el detalle que se te olvida, o el detalle que le añades a la historia que quieres transmitir. Entonces, yo creo que sí, mucho conocimiento y muchas cosas históricas se les han perdido, lo vemos en un montón de libros antiguos, y como antes platicábamos fuera de cámaras, en situaciones en donde han habido quemas de libros por guerras, situaciones de conquistas, donde se han perdido infinidad de conocimiento. Sí, bueno, para hacerlo irónico, al menos tres libros se me vienen a la mente, ¿de qué pasaría si no hubiera libros? El primero se llama El mundo hasta ahora, este es un antropólogo que se fue a vivir a Papúa, Nueva Guinea, en los 60, y convivía con poblaciones que habían estado lejos de la civilización hasta entonces, y que vivían a la usanza, ¿no? Y él extrae un grupo de cosas que las sociedades no modernas tenían, una de ellas es el cuidado de los ancianos, ¿no? Y el crecimiento comunitario de los niños, ¿no? O sea, los niños todos eran crecidos, todos eran hijos de todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los conflictos que se arreglaban por un grupo de personas mayores, de acuerdo a los usos y costumbres del lugar, la alimentación también. Entonces creo que si no hubiera libros desde el... Nunca, ¿no? Pues sí viviríamos como en el paleolítico, ¿no? Si no hubiera habido libros, nunca. Ahora, el segundo libro se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y esto lo que hace es narrar cómo se dieron los libros desde el principio, que eran papiros, que se hacían a mano, y básicamente se enfoca en la historia de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, en Alejandría, Alejandro Magno pone a un gobernador que se encarga de juntar... Recopilar papiros y papiros y papiros. Y el problema de esto es que llegaba un barco al puerto de Alejandría y llegaban los soldados y revisaban todo y se llevaban los libros que tenían. No importaba si fuera una receta de cocina o un... no importaba. Entonces, creo que si hubiésemos tenido esa forma de conservar el conocimiento sin llegar a un libro, el problema es que estas cosas se pudren, se echan a perder y no persisten, ¿no? Entonces, no habría la tecnología para conservarlo si la información se perdería, ¿no? Y bueno, y el último, como comentaba, ¿no? Si hubiera alguna forma, pues el nombre de la rosa de Humberto Eco, donde los libros estaban guardados en monasterios. O sea, a lo mejor con libros hechos a mano hubiésemos llegado a la Edad Media y nos quedábamos en la Edad Media, ¿no? Donde los grupos de poder básicamente religiosos tienen en su poder los libros que se crean, ¿no? Y tendrías la oportunidad de censar a quien te dé la gana, ¿no? Entonces, que nunca hubiera habido libros, o sea, estaríamos viviendo con taparrabos y corriendo tras del venado en el monte, ¿no? Que hubiera, pero que no hubiera la imprenta, pues entonces probablemente se perdiera la información. Y con la imprenta, pero que fuera una imprenta, que estuviera muy difícil hacer los libros, estaríamos en la Edad Media, ¿no? Creo que la modernidad se ha dado por los libros. Por el conocimiento. Yo creo que igual habría una cuestión, no sé cómo llamarle. Siempre cuando se cuenta la historia, el gobierno ha metido la mano al contar la historia como ha querido, como se le ha antojado contarla. Incluso en hace poquito escuchaba la narración real de cómo fue el grito de independencia, viva Fernando VII, todo eso. Y últimamente ya no se dice eso. Todo por un programa de impuestos. Exactamente, este, caigan los gachupis. O sea, había un grito y yo después hice memoria y recordé que no sé si en la primaria o en algún momento sí me contaron que así fue realmente. Y ahora le han puesto, bueno, este último año le pusieron más vivas al grito. Cómo se ha ido contando de acuerdo al gobierno que está en el poder. Y de pronto cuando empiezas a investigar un poquito más, te topas que Miguel Hidalgo no tenía esa intención, los niños héroes tampoco tenían, había otra razón por la cual estaban en el castillo. Yo creo que tal vez hoy en día conoceríamos la historia un poquito más real, porque nos la hubiesen estado contando. Sí, tal vez tuviera sus variaciones, pero ahorita tenemos una historia que es la que el gobierno de hace algunos años, del actual y del que sigue, nos van a estar contando la historia como se les antoja. Y eso es lo que ahora se plasma en los libros. Y ya vemos que, bueno, yo soy maestro, mi esposa es maestra y de pronto si me dice, oye, en la educación básica ya cambiaron, quitaron, movieron, ¿no? Con la nueva forma como se va a estar enseñando. Entonces yo creo que igual si no hubieran los libros, tal vez esta enseñanza que se pasa de generación en generación, tal vez estaría un poquito más pura. Y una cosa que convendría igual traer a la mesa de discusión es, los libros pueden, bueno, imaginemos que desaparecen, pero ahorita yo creo que la situación que es preocupante es no tanto que deje de haber la creatividad de alguien que quiere escribir una historia que la quiera transmitir, que esa siempre va a haber, y va a haber la forma de que la transmita, sino el hecho de que existan grupos cotos de poder que no permitan que esas historias sean transmitidas. Entonces, ahora, así en unos programas mencionábamos, en un programa de maestros, que el eslogan de la Secretaría de Educación era, la escuela es nuestra. Y eso de la escuela es nuestra pintado de rojo es un mensaje muy claro, ¿no? Nosotros decimos qué es lo que se va a decir. Ahora, ¿qué ocurre cuando la información ya no solamente son en libros, son en medios digitales? Y entonces la información ya puede ser completamente manipulada o peligrosamente incluso creada por inteligencia artificial, las fake news, todo esto, y cuando igual estos libros puedan ser subidos a una nube y estén, digamos, va a llegar un momento en el que tengan todos los libros, estén ahí y ya no haya una cosa física, y el que esté arriba pueda manipular el final de un libro, la historia, y entonces las cosas cambien. O sea, eso es algo que a mí en lo particular me preocupa, hace poquito estaba lloviendo como una inteligencia artificial prendió las alertas la semana pasada en Japón, porque se autorreescribió y estaba evitando ya que el código de la programación entrara, la pudieron apagar. Se metió a internet y empezó a modificar un montón de cosas que estaban aparentemente escritas como ya verdaderas, las empezó a replantear completamente. Entonces, si un chico está estudiando ingeniería y quiere bajar a lo mejor una fórmula o un manual para hacer algo y se lo ponen mal a propósito, porque una inteligencia o alguien lo quiera hacer, pues eso es peligroso, ¿no? Entonces, son cuestiones que igual, como dirían, o sea, ¿qué pasaría si estos formatos tradicionales desaparecieran y no tuviéramos la forma de verificar? Los físicos, ¿no? Pues, igual platicábamos hace un momento, ¿no? La cuestión esta de la brecha educacional. Yo de pronto escucho en la radio, ¿no? No conoces internet, estamos dando cursos para aprender a usar internet y yo a mis 40 años digo, ay, ¿será que alguien no sepa manejar internet? 40 años. 40 y tantos, 40 y tantos. Te suena así como que, ¿cómo va a ser que alguien no? Pero después ves que sí, según las estadísticas, sí hay gente que está tomando estos cursos. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué no habían accedido al internet? Pues porque en su comunidad ni siquiera llegaba la señal. Y aquí viene igual la preocupación. Si todo se volviera digital, entonces esos grupos, esos sectores de la población que no tienen acceso al internet... Quedan sin nada. Sí, yo, bueno, creo que el problema es que leer en electrónico y leer en físico requiere de dos habilidades completamente diferentes, ¿no? Independientemente de que leyeras un clásico en físico y un clásico en electrónico, ¿no? Hay una serie de habilidades o cosas que son diferentes. Y por otro lado, pues estamos en un país que no lee, ¿no? Y mucha gente que defiende la postura, es que sí, sí leen, pero ya no leen libros, ¿no? Yo trabajo como promotor de lectura o trabajé como promotor de lectura un tiempo. Hay una red de promotores de lectura en el país, ¿no? Que se encarga de actualizar y de crear actividades para que los niños lean. Y entonces mucha gente dice, no, es que sí leen, pero ya no leen libros, ¿no? Y tenemos que permitir que lean en electrónico. Entonces, cuando vas a ver a la gente muy joven, o sea, de 20 años o menos de 20 años, te das cuenta de que lo que están leyendo no exige una concentración. O sea, tienen el famoso scrolling, ¿no? Donde leen el titular de una noticia y se siguen, no entran a la noticia. Entonces, no tienen, reciben el trancazo de dopamina de leer algo y así dos minutos y se fastidian y cambian. Entonces, no tienen la capacidad, por ejemplo, de agarrar un artículo de alguna de estas revistas, ¿no? No sé, Nexos o Este País o cualquiera de estos y leer un artículo de ocho páginas, ¿no? Porque no quieren profundizar en tanto. Entonces, creo que la falta de libros físicos hace personas que tienen un conocimiento muy amplio, pero muy superficial y no tienen un conocimiento profundo de cosas. Y esto lo que hace es que no puedan identificar ciertos rasgos de la información, como por ejemplo, la veracidad de las fuentes, ¿no? Entonces, el problema, deja tú un adulto mayor que no usa algo electrónico y que llega, seguro que te pasa todo el tiempo, ¿no? Este, porque está tan alta su azúcar. No, pues es que leí en internet que X medicina es lo peor para el riñón y que tenían este remedio naturista milenario de los monjes budistas que por cinco mil pesos me cura mi diabetes. Entonces, ¿qué hago? Pues dejo de tomar mi medicina y compro la cosa esta, ¿no? Yo entiendo que a una persona mayor la engañen porque se está exponiendo a este medio, pero a las personas jóvenes también. Y eso es porque no tienen la capacidad de definir que lo que están leyendo no es real, ¿no? Y creo que esto se debe a que nunca pasaron por la lectura en físico en muchos aspectos, ¿no? En las palabras que se usan. Entonces, son pedacitos de información que van scrolleando, ¿no? Y ya. Entonces, creo que el problema de leer en electrónico es ese, que no... Primero, que ninguna fuente gratuita te da algo suficientemente grande y profundo como un libro, ¿no? Claro que te puedes encontrar clásicos en electrónico, ¿no? Pero como dices, me ha tocado ver clásicos mutilados en lugares electrónicos, ¿no? Entonces, es complejo. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado algún libro de finanzas que lo tengo en físico y de pronto, ay, lo consigo en digital, igual que bueno para que ahora siga leyendo. Y me ha tocado que de pronto lo estás leyendo y dices, ay, me falta una parte. Y sí, hay muchos libros digitales que no están completos. Entonces, igual eso, volvemos al mismo punto, ¿no? La instrucción, el conocimiento va quedándose bastante reducido y escaso entre la población. Y ahí está. Hace poco estaba platicando con un amigo maestro, me estaba comentando que incluso la forma de introducir a los niños a la lectura tiene su porqué. Entonces, ayer estaba yo viendo con mi hija más pequeña los libros que ella tenía cuando estaba en el kinder, que les piden un libro de cuentos. Decía, aquí puro dibujo y no hay tanto texto. Y no hay letras. Más que una frasecita y todo lo demás. Entonces, y le pregunté, bueno, ¿y por qué? Bueno, es que los libros están diseñados así para esta edad porque lo que tienes aquí es que procurar dice, o sea, tienes que procurar motivar la imaginación del menor, ¿ok? Y ese es el el porqué. No se trata que el niño tenga habilidades de lectura, se va a cansar, se va a agobiar y se le da la estructura. Entonces, y así poquito a poquito. Pero esas estructuras que a veces, pues los maestros las aprenden, o sea, las aprendemos en algún momento, los que nos sigamos a eso, a cómo, cuando llegan ya a, a este, bueno, a cuando se tienen que aplicar, no esto en el kinder, en la primaria, no se hace. O sea, no se hace. Como que están más preocupados a veces las, los promotores, los primeros promotores de lectura de audiencia de los maestros, porque cumplan con una lección y una calificación a que el niño pueda diseñar. Hay un, un buen amigo, este guitarrista, su hijo, me encanta cada vez que lo veo, a Mati lo saludo, que él cada vez que llega, es un niño como de 5 años, me dice, guacho, ven acá, mira, es la nueva película que va a salir, me dice. Entonces, él solamente pone el nombre, la nueva película de un videojuego, Sonic 3. Trata de esto, y están todos los dibujos, en su entender, solo tiene, y la imaginación del niño, con algunas letritas y párrafos y todo lo demás. Entonces, ves que están llevando ese proceso de forma correcta. Pero hay niños que ni eso. O sea, o bien les apagas el cerebro poniéndoles un iPad, donde ya viene toda la información directamente, y pues... No tiene que procesar. No tiene que procesar nada. Un aspecto que además tiene el libro físico es la democratización del conocimiento. O sea, hablando del que lee en electrónico desde lo que tú quieras, ¿no? Una red social donde ves un artículo y suponiendo que entres al artículo. Bueno, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los artículos que publica el país, pero tienes que pagar. Entonces, te da el primer párrafo y después ya está. Te engancha. The Economist me gusta. Yo no he pagado por eso, ¿no? En cambio, un libro en físico que, digo, una cuestión muy importante también para la democratización es lo que cuestan los libros ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en la misma red social hay un lugar de venta de libros usados, ¿no? Para mí es una locura porque te venden en 50 pesos un libro que te hubiese costado 300 si lo comprabas nuevo hace meses. Pero a lo que me refiero con la democratización es que en los medios electrónicos hoy en día, y les voy a pasar el artículo porque creo que es algo que vale la pena para esto, hay una serie de algoritmos que regulan lo que vemos, ¿no? El artículo que les voy a pasar habla sobre que la moral de los algoritmos está liderada por el mercado. Entonces, el problema es que realmente no eres libre de ver lo que te dé la gana. Estás viendo, como dices tú, lo que te mandan. En cambio, cuando entras a una librería de viejo, no es democrático, ¿no? Puedes encontrar el libro ya no editado de algo y puedes, ¿no? Incluso en librerías modernas hay que tener cuidado porque, aunque hay muy buena literatura, pues se guían por el mercado, ¿no? Por lo que se vende. Y es muy difícil. Llegas a una librería pidiendo tal cosa, ¿no? Es que, como no es comercial, no se vende, ¿no? Entonces, pero creo que el libro democratiza el conocimiento y hace que las personas se expongan a ideas que no se les hubiesen ocurrido, que son contrares a lo que creen, pero que lo dan en una luz diferente. Hace, todos los lunes voy a un taller, uno de los talleristas presenta un cuento sobre el huachicol y cuando lo lees dices, pobre huachicolero. O sea, lo leí y dije, se me apachurró el corazón, ¿no? Y de repente otro que está allá dice, pero es que son unos criminales y ¿por qué? Le digo, sí, pero, o sea, ve por qué. Creo que la literatura nos lleva a conocer los puntos de vista de otras personas y nos hace ver las cosas siempre desde un punto de vista humano, ¿no? Entonces, y eso lo hace un libro y en electrónico es muy difícil porque vas a estar encontrando siempre lo mismo, ¿no? Con base en tus preferencias. Sí, exactamente. Sí, sí, porque hasta las descargas, por ejemplo, en YouTube libros ya hay como que tu perfil de lo que normalmente descargas, entonces siempre te va a llegar las sugerencias muy, muy ad hoc a lo que siempre has buscado o como dices, o lo que el algoritmo cree que deberías de estar leyendo. Yo normalmente cuando compro libros, siempre compro dos libros, esos ya me lo he puesto así como cada que voy a la librería que me gusta ir. Uno, si ya llego preguntando directamente, ya sea por el autor o por el libro en particular y siempre me compro un libro que en mi vida hubiese pensado comprar, entonces veo el título, me dio este y entonces voy conociendo cosas muy, muy distintas. Sí, me ha tocado leer libros que dices, chispales, pero igual digo, lo voy a terminar con la esperanza de que termine bien, me ha tocado que termine el libro y digo, no, en realidad sí era lo que quería. Hay una cuestión que ahorita que dices esto de la democratización de la lectura, donde también entra la participación del escritor, porque hay una película, no recuerdo su nombre, que salió el año pasado nominada al Oscar, que habla de un escritor donde él a manera de burla, ve qué es lo que está en los bestsellers y él decía, pues que yo no puedo escribir esa tontería. Bueno, y le dice a su editor, ¿por qué no lo intentes? Y él se pone un seudónimo y escribe un libro de ese tipo, así que él considera basura y se vuelve así un hitazo y súper bueno y digo, oye, es lo mejor que ha habido. Y él decía, sí, es lo peor que he hecho, o sea, y él no quería decir que era él, o sea, entonces busco el nombre, esa película está buenísima y busco el nombre y se las paso. Pero también pasa esto, o sea, que bien podemos llegar y encontrarnos libros muy bonitos, pero también hay escritores que se hacen a modo de su público, ¿ok? Entonces, así como en la música, pues también en los libros. Pero mira, lo que pasa es que no deberíamos de juzgar, y eso es algo que como promotor de la lectura te enseñan desde el principio, ¿no? No deberíamos de pensar que hay buena literatura y mala literatura. Yo creo que hay literatura para todos, ¿no? Como lector editorial, por ejemplo, me tocó revisar un libro que se llama Ana ha besado a otro. Hay géneros literarios, y este es un género que le dicen new adult. Son personas jóvenes que están tratando de hacerse independientes en la vida, pero el libro lo escribe una escritora trans, que además es artista de cine y de series, ¿no? Y bueno, trata de una chica trans, ¿no? Que vive en la sociedad española del momento, ¿no? Entonces, cuando me dijeron eso, dije, yo quería leer otra cosa, ¿no? Pero lo leo y me engancha, ¿no? Y me enseña cómo piensan los chavos de ahora. Entonces, cuando lo termino, digo, o sea, no me hizo sentir lo que me hacen sentir otros libros, pero definitivamente lo disfruté porque el tono con el que escribe la persona, cuando aprendes, hay veces donde solo lees unas líneas y dices, es tal escritor, porque es como si te hablara, ¿no? Te creas una voz interna de la persona. Y me enseñó cómo vive, por ejemplo, mi hijo de 25 años, ¿no? O sea, cómo ven las cosas los muchachos, o sea, que jamás, o sea, si tú vas a una fiesta, te disfrazas de chavo ruco y te metes al... Jamás va a pasar, ¿no? Entonces, y ahí es como un vistazo a cosas a las que nunca vas a tener acceso en la vida real, ¿no? Y eso es lo rico, creo yo, de leer cosas que no sean de nuestro gusto. Bueno, Ángel, ¿algún comentario con el que quieras cerrar? Pues yo creo que si no hubiesen existido nunca, estaríamos, como bien dijimos, en un atraso total. La ciencia tal vez no hubiese avanzado muchísimo. Sí pienso que la historia la estaríamos conociendo un poquito mejor. Si los libros que ya tenemos pasaran completamente a ser digitales, yo siento que el problema sería esta brecha de aquellos que no puedan tener acceso a un dispositivo y desde luego descargarlos, esos serían mis pro y contra de que si no hubieran existido y si fuesen completamente digitales. ¿Y Tony? Yo quisiera dividir los libros en dos. Si no existieran aquellos libros de texto, imagínate cómo sería la medicina hoy si no existieran los libros, ¿no? O sea, seguiríamos poniendo sangrías con sanguijuelas y recomendando baños de asiento para el cáncer, ¿no? Una cosa espantosa. Que son los libros utilitarios, ¿no? Y si no existieran los libros de literatura o de arte, creo que viviríamos en la barbarie. O sea, creo que no tendríamos por dónde canalizar toda esa sensibilidad y esa... La belleza de la vida que no es la parte utilitaria, ¿no? Entonces, viviríamos en un mundo gris, sin imaginación, sin... No sé, creo que todos tenemos un libro que nos enganchó de jóvenes, ¿no? Entonces, dividiéndolo así, creo que estaríamos muy mal científicamente y creo que seríamos una raza muy, muy, este... Fría. Sin color, sin fría. Bueno, pues yo creo que definitivamente los libros es algo que... Esperemos que nunca desaparezcan. Que en los formatos que existan, la gente se anime a abrir uno, leerlo, sea en físico, en digital. Y como bien dices, o sea, no quedarse, no juzgar por las portadas ni los artículos de los libros, a veces adentrarse, podemos encontrar buenas sorpresas y, pues, invitar a la gente a que disfrute todavía sus libros, ¿ok? Entonces, con eso nos despedimos el día de hoy en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera... Si existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.